Un sistema de alta presión sobre la península de Yucatán propicia temperaturas de calurosas a extremadamente calurosas. La Comisión Nacional del Agua, Conagua, informó que en municipios del sur de Yucatán y en Mérida, se registraron temperaturas mayores a 36 grados centígrados a la sombra. Un reporte en la ciudad de Mérida de 36,8 grados Celsius. Tuvimos reportes en varias partes del estado de Yucatán como municipios de Chocholá y Motul donde registramos temperaturas de 37 grados Celsius, indicó Sareti Cardoz, meteoróloga de Conagua. Conagua informó que las temperaturas elevadas predominarán este fin de semana en Yucatán, por lo que hay que tomar precauciones. El sector salud exhortó a tomar medidas por la ola de calor, sobre todo en niños y adultos, como usar bloqueador solar, no exponerse por tiempo prolongado al sol y mantenerse hidratados. En Quintana Roo, las temperaturas se mantuvieron en los últimos tres días entre los 35 grados, pero podrían aumentar. Por el calor, enfermedades como la varicela han registrado un 46% de aumento en relación con el año anterior y un 40% de casos gastrointestinales. La Secretaría de Salud en Yucatán informó que hay un registro de 463 casos de varicela en lo que va del año, 163% mayor al mismo periodo de 2017, que cerró con 2.885 personas con esta enfermedad y 3.426 casos en 2016. La varicela es altamente contagiosa para las personas que no padecieron la enfermedad o no se vacunaron. En escuelas hay ausentismo debido a lo contagioso de la enfermedad que se propaga rápidamente entre los menores. Las recomendaciones son, quedarse en casa, lavarse las manos continuamente, evitar el contacto con otras personas principalmente embarazadas y recién nacidos, separar los vasos y platos que utilice el enfermo. También autoridades de salud en Yucatán reportan incremento en casos de varicela con información de Alejandro Sánchez RAR. ¡Suscríbete al canal!